¡Hey hola! ¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video más para mi canal, soy iCrack97 comentando para ustedes. Bueno chicos, como dice en el título, hoy les voy a enseñar a cómo poner 90 FPS en lo que es el MSIA Player o el BlueStacks. Bueno muchachos, lo primero que vamos a hacer es rutear el emulador. Para esto van a necesitar el BS Twaker, que es el programa del pingüinito, el famoso pingüinito. Ahí en la descripción del video yo les voy a dejar el enlace de descarga para que lo hagan, para que lo descarguen y lo tengan para poder realizar este proceso correctamente. Aquí una vez ya lo tengan descargado, lo descomprimen, le va a quedar una carpeta como esta y abren este que es el icono del pingüinito, el BlueStack Twaker 5. Aquí lo abrimos, se va a ejecutar como administrador y nos va a salir la ventanita esta que está aquí. Aquí primero, lo primero que tienen que hacer es antes de abrir este programa, que me olvidé decírselo, es tener el emulador que tengan abierto, luego abrir el programa y esperar que las dos bolitas se pongan en verde. Una vez que se pongan en verde, vamos a darle aquí en Main, en la pestaña Main, a Force Kill BS. Esperamos que las dos bolitas se pongan en rojo y ahora vamos a ir a la ventana root. Aquí, como ven, a mí me sale bloquear, lock, pero a ustedes les va a salir otra opción aquí que se llama desbloquear. Aquí le van a dar en un lock, les va a salir y aquí se les va a empezar a cargar algo. Se les va a empezar a cargar 10, 20, 30%, 100% y les va a decir true. Aquí tiene que salirle process true, algo así, algo así de que se les desbloqueó aquí en verdecito, true. Tiene que salir aquí en true. Luego, luego de eso vamos a ir a Main, le vamos a dar Start BS para abrir nuevamente nuestro emulador, cualquier versión. Me han comentado que en las nuevas versiones no les funciona lo que es el BS Twaker y que les da algunos problemas. Bueno, en la página que voy a dejar en la descripción del video, hay otra opción que ya se las voy a mostrar. Aquí, esta opción que está aquí, que dice BS Twaker 6, 6.1, Alpha, Blue Star 4.15, 4.20. Aquí, si tienen estas versiones, si tienen una versión más alta de la 4.17 o el MSI nuevo que está en la página, descarguen esta versión, es igual, es prácticamente igual. Yo utilizo esta porque utilizo el MSI App Player 4.80 y no me gustan las otras versiones, pero si ustedes tienen esa versión y les va bien, bueno, descarguen esta. Bueno, una vez dicho esto, ahora vamos a ir otra vez a la pestaña root y le vamos a dar a patch. Aquí se va a cargar otra vez y va a decir patch true. Tiene que salir en verde, tiene que salir en verde. Si sale en rojo, lo que tienen que hacer es volver a instalar el emulador, cualquier emulador que tengan, o ir para acá en ejecutar. Buscan el comando ejecutar y colocan este comando que está aquí, que es %10%. Aquí van a entrar y van a borrar todas estas carpetas que están aquí. Y si esto no les funciona, simplemente desinstalen el emulador y vuelvan a instalarlo para que les funcione bien. A ver, una vez hecho ya esto, ya el patch, ya el emulador va a estar ruteado. Ahora nos vamos a ir a las configuraciones aquí y nos vamos a Engine. Le damos a habilitar High Frame Rate, que es habilitar tasas altas de FPS. Y lo vamos a colocar en 144 FPS. ¿No? Ahora nos vamos a ir nuevamente al BS Twaker y vamos a ir a lo que es la pestaña Settings. Aquí vamos a poner Asus Rock Phone, otro no, Asus Rock Phone. Le damos a Brasil, Brasil, donde está Brasil, Brasil, Brasil y Claro VR. Le damos a aplicar y automáticamente este perfil que está aquí, lo pueden ver en avanzado, Asus, 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 Bajo, Z01, QD. Este perfil nos va a ayudar a que nuestro juego nos vaya a 90 FPS. Aquí, una vez ya hecho esto, ¿no? Vamos a darle a Force Kill BS. Esperamos que se pongan en rojo. Le vamos a dar, vamos a quitar esto de aquí. Le vamos a dar Star BS. Y luego vamos a habilitar lo que es en Engine. Vamos a habilitar mostrar FPS durante el juego, para que vean que funciona correctamente. Y aquí, como pueden ver, va a más de 60 FPS. Vieron que decía 100, ahora dice 97, pero esto solamente es en el lobby. Vamos a entrar en el lobby, vamos a entrar en entrenamiento para que vean que funciona perfectamente, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Vuelvo a repetir, muchachos. Esto, todo este proceso tienen que hacer, tienen que hacerlo bien, ¿no? Si les sale algún problema aquí en rojo, tienen que volver a hacer, volver a ver el video. Acuérdense de que escriban ejecutar y eliminen la carpeta temp, ¿no? Que esos son archivos temporales de crasheo y todo eso que no sirven para nada. Y a veces provocan problemas con lo que es el emulador, ¿no? Y si no les funciona eso, sinceramente desintálenlo. Y así les va a funcionar. Les tiene que funcionar. Y si tienen una versión más alta de la 4.17, utilicen el otro, la otra versión del BlueStack. Del VS Twaker, perdón. Ah, bueno, vamos a entrar aquí. Aquí, como ven, ya me dice 90 FPS, así que funcionó perfectamente. De todas maneras, vamos a entrar en modo entrenamiento para que vean que funciona. Aquí en el lobby, 88, 66, 89, más de 60 FPS. Aquí es muy importante también que lo tengan en ultra, ¿no? En FPS alto. Vamos a entrar en entrenamiento. Aquí entramos en entrenamiento. Y aquí, como verán, perfectamente los 90 FPS. Incluso da un poquito más. Miren, perfectamente. Va FPS 90, 91, 78, más de 60. Bueno, muchachos. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, compartir el video, suscribirse si no están suscritos. Y activar la campanita porque hago directo todos los días. Si tienes algún problema con el emulador o con el proceso o con algún tipo de problema que no tenga nada que ver con el ruteo o algo así, no olvides dejar tu comentario o tu duda en la caja de comentarios que yo te voy a responder a la brevedad. O también me puede llegar en el directo y preguntarme a ver si podemos solucionar ese problema juntos. Así que muchísimas gracias por ver el video. Hasta la próxima, muchachos.